Somos tres y yo en el medio Oigo voces de flechas y flores Un momento de llagas negras y blancas Una mancha que a cada paso cambia de colores Somos tres y yo en el medio Las calles pasan, pasan las arboletas La gente al cruzarse percibe su existencia Escucho, saco conclusiones Y solo sé que estoy en el medio Y somos tres Somos tres y yo en el medio Escucho, saco conclusiones Y solo sé que estoy en el medio Somos tres Y solo sé que estoy en el medio Y solo sé que estoy en el medio